Hotel Balneario Playa San Pablo, situado en la hermosa playa de Costa Esmeralda. La diversión y la emoción de hoteles por pedón al compartir. Pues está muy bien, la verdad, muy tranquilo, muy hospitalaria la gente y pues sobre todo las atenciones que nos han brindado ha sido de las mejores. Muy bien, gracias. Es muy lindo este lugar y es muy fresco. Los invitamos a la playa San Pablo, es muy padre. Otras fiestas están hechas para ti, el sol y el mar te atraparán y nunca olvidarás. ¿Cómo se le está pasando aquí el otro sábado? Bastante bien, bastante bien, ya llevamos dos, tres días aquí acampados y pues muy buena atención. Pues muy bonito, hay muchos cangrejitos y el mar está muy fuerte para ahorita ir a nadar, está muy padre acá. Pues los invito a todos que vengan aquí a divertirse. Ah, pues los invitamos a venir acá a Puerto Esmeralda que está muy padre. Los invitamos a todos para venir a la playa San Pablo. Pues yo los invito a que vengan al hotel San Pablo porque la verdad está muy bueno y pues que se diviertan. Vengan aquí a este hotel, está muy, muy, muy padre y hay un restaurante y hay un montón de zonas de juegos. Vengan. Los invitamos a los de la playa San Pablo. ¡Woo!